Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Yo me llamo Joab y soy el responsable de Avixa en España y en Portugal. No sé si conocéis Avixa, voy a poner un pequeño vídeo. Yo voy a poner algunos vídeos antes de presentaros a Diego. Y nada, muchas gracias por venir y un placer de estar con vosotros. Avixa es una organización de Estados Unidos, somos la mayor asociación del mundo, audiovisual, profesional, con más de 20.000 miembros. ¿Nos sentamos? Nos sentamos. Nos ponemos juntitos. Y nada, os voy a presentar un poquito. Como os decía, tenemos más de 20.000 miembros en todo el mundo y básicamente somos los responsables o nos dedicamos sobre todo a la educación, a la formación, a las certificaciones. Somos dueños de ferias, también cooperamos con AFIAL desde hace varios años y también tenemos la parte de promovemos los estándares y tenemos la mayor certificación de la industria audiovisual en todo el mundo. Os voy a poner un pequeño vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, he metido este slide entre todos los videos para que sepáis un poco quiénes son nuestros miembros, ¿no? Sobre todo tenemos integradores audiovisuales como Zutega, fabricantes, gerente de tecnología, en muchas empresas de distribución también. Y de los que más tenemos son integradores AV y en España pasa mucho que la gente no sabe lo que hace un integrador audiovisual. Entonces para la última feria de ISE, luego al final, el último video, os voy a presentar lo que es ISE. Yo hice un video para presentar a los clientes finales qué es lo que hacen empresas como la de Diego. Y voy a poneros un video para que veáis un poquito qué es lo que hacen hacia el cliente final. ¡Suscríbete al canal! Luego también hace muy poquito, pocos meses, lanzamos un proyecto que se llama VIX Exchange, que es un poco una plataforma para unir y para conectaros a vosotros con el mundo audiovisual profesional. Es completamente gratuito. Voy a poner otro video más. Me quedan solo un par de videos. Espero que no os aburráis. Como somos poquitos, se lleva bien. Oye, una cosa también. Si alguien quiere preguntar, hablar, ya que somos pocos, Diego, hagamos lo más ameno posible. ¡Gracias! 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 Es completamente gratis. Si alguien quiere registrarse, lo puede hacer. Y nada, voy a presentaros un poco lo que es la feria de ISE. ISE es la mayor feria audiovisual del mundo. Es como una especie de mobile, pero del mundo audiovisual profesional. ¿Alguien lo conoce? Que está aquí en la sala. ¿Sí, no? ¿Tú sí? ¿Alguien más? Sí, ¿no? Lo conocéis. Sabéis que este año empieza el 31 de enero hasta el día 3 de febrero. Luego al final habrá un slide con mi email. Si queréis alguna invitación o algo, decidme, escribidme un mail y os pasaré un codiguito. ¿Vale? Y nada, a los que no lo conocéis, voy a poner un video y mi parte termina. Y seguimos con los videos. Está muy guapo. Muy guapo. ¡Gracias! Todo lo que estáis viendo, lo que habéis visto, son vídeos del último ISE del mayo pasado. Os quiero también comentar que es un slide. Tenemos un congreso ahora mismo en Iberoamérica, es 100% virtual. Nos queda solo un día más de congreso que está dedicado, si no me equivoco, está más dedicado a la parte de instaladores audiovisuales. El que la apetezca, sea alguien de perfil técnico y la apetezca. ¿Vosotros habéis estado en este congreso o no? Sí, yo estuve hace dos días. ¿Sí, no? En el que te presentabas todo. Es verdad. Estuvimos hablando por la mañana. Estoy en otro mundo yo ya. Y nada, bueno, mi mail, si alguien lo quiere, es súper fácil, yoav, yav, avixa.org. Me podéis escribir sin ningún problema. Y nada, os dejo con Diego Romanos, que es responsable de estrategia de SUTEGA, que es una de las principales empresas integradoras AV. Y nada, Diego, te deseo la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero, como decía Joav, daros las gracias a todos por venir. Más que contaros yo, aunque me llaman experto en estrategia, no sabría definirlo. Esta es la realidad. No es un chiste. Es una cuestión complicada. No sé cuál es vuestro perfil. Me gustaría preguntaros a cada uno. ¿Vosotras técnico o integración? Eventos. Técnicos de sonido. Bueno, pues entonces me lo ponéis cada vez más complicado. A los dos siguientes ya no les pregunto, los conozco. Siguiente tampoco. Por aquí, por favor. Iluminador. Y allá. Lo mismo. Iluminador. Bueno, pues entonces os voy a poner un vídeo. Seguro no es tan chulo como los que ha hecho Avixa. Además son expertos y sois unos máquinas, porque la realidad... ¿Algo de alguna cosa? Sí. Abre el micro. Mira, una cosita. A los técnicos. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Vale. A los técnicos sobre todo. Este año en ICE vamos a hacer un proyectito muy especial, en el cual vosotros estáis inscritos también. Correcto. Y es un proyecto para conectar a técnicos, profesionales y estudiantes con empresas. Va a ser una especie de matchmaking, en el cual va a haber un perfil de empresas que se van a registrar, tanto de eventos, empresas internacionales también, como Shure, que también tenemos ahí a Julian de Shure. Y se os va a dar... Bueno, pues esa parte, ¿no? Es decir, oye, pues me puede interesar este puesto de trabajo en esta empresa, en este país. Y la idea nuestra es que sea un proyecto global. Lanzamos la beta en ICE, va a ser todavía pequeñita, lo limitamos a 15 empresas. Y luego queremos que haya una plataforma digital en la cual vosotros mismos vais a poder ver ofertas de empresas y tener entrevistas. Continúo, porque también decir, dentro de lo vuestro, que hay un compromiso de las empresas en contratar a técnicos de los que se presenten a este plan, con lo cual es una oportunidad. Quiero decir, no es fácil encontrar... Hay muchos técnicos, los que estáis aquí, pero perfiles para, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, que si puedes lanzar el vídeo inicial... ¡Gracias! 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 Un poquito lo que veis mientras abre la presentación, que el vídeo estaba separado. Lo que acabáis de ver en el vídeo es un poquito representación de lo que hacemos dentro de nuestra compañía. Es decir, no solo hacemos iluminación, hacemos uno de los palos o verticales dentro del sector, sino que lo que hacemos son proyectos transversales, desde el diseño inicial hasta el mantenimiento final. Dentro de, sobre todo, proyectos customizados. Esto es un poquito lo que os contaba ahí. Trabajamos en todos los sectores, desde el workplace, hotel, retail, auditorio, residencial y sociosanitario. ¿Qué conste? ¿Os parecería extraño que la UB esté en el sociosanitario? Deciros que hoy en día es uno de los sectores más en auge y donde más tecnología se aplica, aunque parezca mentira. Realmente, desde quirófanos, centros residenciales, IPTV, no sé, sonarán estos elementos. Algunos os sonarán a chino, pero están dentro del marco de la parte tecnológica. Enlazar todo esto significa que tenemos que tener diferentes perfiles. Entonces, lo que constamos es con equipos que están... Nuestro valor es tener el equipo muy desarrollado, desde arquitectos, ingenieros o yo que ejerzo el papel del consultor. Al final, me encargo de catar la necesidad con un cliente, diseñarle lo que él puede llegar a querer, porque muchas veces el cliente no lo conoce, sabe lo que quiere obtener, pero no sabe cómo. Y trasladarlo a un equipo, traduciendo, al final tenemos el mismo idioma, pero es un lenguaje completamente distinto. Creo que lo vais a compartir todos en vuestros sectores cuando estáis hablando con alguien y os miran, habláis chino. Pues una compañía como la nuestra, que también hace una carpintería, dentro de las 13 unidades de negocio que disponemos, imaginaros. Bueno, esto era para contaros, yo voy a intentar no aburriros, con lo cual, esto era para haceros un poquito una presentación. Todo lo que veis en el vídeo y todo lo que veis en las imágenes está construido y diseñado por nosotros, con lo cual, preferiré que si veis algo que os guste, hagáis preguntas, ¿vale? Que más que contaros yo. Como mi parte se trataba más de trasladaros por qué la tecnología en un espacio aporta un retorno en ventas, ¿vale? La pregunta real es por qué todas las compañías implementan, está claro que en un workplace, en videoconferencia lo vamos a tener claro, en una productora, miro para vosotras que decíais, en un evento, obviamente es obligatorio. Pero en un entorno de retail, en un hotel, ¿por qué vamos a aplicar tecnología? ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo precisamente es atraer a más clientes, el tiempo de permanencia en el espacio, ¿vale? Rentabilizar el propio espacio, ¿vale? Eso significa que en un hotel, por ejemplo, lo que vamos a intentar obtener, si es un cinco estrellas, es un nivel de confort y si estamos hablando de un retail, que es lo que os iba a enseñar ahora, o un restaurante, pues lo que vamos a intentar es generar tracción, más tráfico, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar del grupo Springfield. Este es uno de los proyectos que podéis además visitar aquí en Madrid, en Gran Vía. Es la nueva imagen de Springfield. Si conocéis el grupo Tendan, era un grupo bastante, bueno, decirlo arcaico incluso diría, ¿no? Un poquito soso, quizás, y han pegado un cambio de transformación. No solo porque se dirijan, quieran coger otro target de público, sino porque lo que intentan conseguir realmente es generar muchísima más tracción de tráfico a sus tiendas. Que sea atractivo para que entres en el espacio y luego te compres la ropa. Fíjate tú, qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy venimos de la pandemia y lo que ha significado la pandemia es que el e-commerce se ha disparado, ¿vale? Eso significa que tenemos que buscar estrategias diferentes y no hay ninguna buena. De momento, os lo puedo decir. Ninguna es la... cada compañía está probando algunas. Entre ellos nosotros diseñamos, hemos diseñado varias y veréis diferentes imágenes en diferentes clientes con estrategias diferentes. Aquí, por ejemplo, Springfield lo que busca es generar tracción, ¿vale? El punto clave es generar que tú estás en Gran Vía y ahora, ¿por qué voy a entrar en Springfield y no voy a entrar en Zara, ¿vale? Está claro que Zara ya tiene un flujo de afluencia muchísimo más grande, no necesita hacer publicidad y el resto pues tienen que competir con esto. Entonces, lo que intentan es buscar una imagen más actual y, bueno, al final acercarse al cliente. Pero realmente el punto que miden y donde se está midiendo ahora todo el Analytics es en la tracción del flujo de paso de gente que entra en tienda cruzado con los datos de venta, ¿vale? Esto antes no se podía hacer. Hoy cruzamos diferentes tecnologías desde el audiovisual, como aplicar en ese iPhone. Al final tiene una cámara, se ha diseñado como un iPhone. Tiene una cámara que está reconociendo a la gente que está delante, ¿vale? Y precisamente lo que está es cambiando el contenido en función de quién se persona, de quién está delante de la pantalla. No solo eso, os explico un caso muy fácil, aplicado sobre todo a la banca. Aquí en Sorangela de la Cruz, conoceréis, si sois de Madrid, conocéis el entorno, está el Banco Popular, ¿vale? Ese es un entorno que cambia completamente de por la mañana al mediodía a la noche. Por la mañana son abuelos llevando a los chicos, a sus nietos al colegio. A la tarde, al mediodía, son los ejecutivos que salen en la comida, ¿vale? Y a la noche es un tráfico multigeneracional, ¿vale? Porque se mezcla un poco todo diferente, ¿vale? El banco tiene una pantalla justo delante, ¿vale? Que lo que tiene que hacer es identificar, no solo por franjas horarias, sino quién está delante. Porque está claro que a un señor de 75 años no le va a vender una hipoteca. Entonces, si le presentamos una hipoteca, pues no la vamos a vender. Pues de esto es de lo que se trata. De que el contenido sea dinámico, identificar quién está, ¿vale? Marcarle y enviarle el mensaje de compañía, lo que tiene que ser personalizado. Y a partir de ahí, rentabilizar el dato, como se hace en el e-commerce, ¿vale? Este es principalmente el factor que va a hacer que una compañía incremente sus ventas. Esta es la realidad. Ni siquiera, realmente, cuando vemos el catálogo es por el producto. La compra por impulso es muchísimo mayor, ¿vale? Este es el caso, por ejemplo, de Springfield. ¿Podría añadir? Se me escucha, me imagino. Quiero añadir un par de cosas a lo que has dicho. Primero, la hipoteca, posiblemente no se la den. Sí que la quiera, pero no se la den. De todas maneras, el tema de Springfield también, ¿vale? Desde la parte del conocimiento mío. Springfield, tú hablabas del target, que el target cambia, que el target... Pero realmente es más la generación también que cambia. Es decir, una de las cosas que también tienen que conectar con los millennials, van evolucionando, la generación Z, yo soy un poquito más mayor. Yo antes entraba mucho en Springfield, ya no, casi no entro en Springfield. Pero tienen que saber conectar con la tecnología y esas generaciones. Hay una evolución que nosotros a veces no lo vemos. Tenemos, tu hija que está aquí, que por fin sabe lo que haces, que no tenía ni idea de lo que tú hacías. Esa es otra. Ha aprendido algo hoy, ¿eh? Es importante. Está aprendiendo un poquito qué hace papá. Su comportamiento con la tecnología es completamente diferente a cómo es la nuestra. Yo mismo, que cuando yo, por ejemplo, voy a poner una anécdota muy tonta, yo esperaba todos los sábados al mediodía o a las 6, 7 de la tarde a ver MacGyver o al mediodía para ver Dragones y Mazmorras o cosas así, o el Equipo A. Para esas generaciones, eso de esperar no tiene lógica. Ellos lo quieren, es una generación que quiere las cosas inmediatamente. Quiere todo a la carta, cuando quiero, como quiero. Y no se lo puedes explicar, es decir, ¿cómo tienes que esperar a esto? Y en el mundo del retail pasa exactamente lo mismo. ¿Tengo que esperar para estar en una cola? Pero incluso no solo eso, de las esperas y que la tecnología sea para el nivel de servicio, sino que yo aún no había llegado ahí. Ese es el nivel, por supuesto, y está claro. Pero el nivel de tracción es lo más importante. Tú lo acabas de definir. Nos ha dado la entrada. Al final, cuando dices, yo ya no conecto con Springfield. Si no cambia la imagen y no se vuelve más a tu perfil, tú no entrarías en un Springfield. Entonces, en cambio, si ves estas imágenes, que es completamente distinto, si ya tienes multimarca, si ya lo anuncias y puedes tener todas las marcas, aunque en tienda, por ejemplo, no se venden, ¿vale? Pero están conectando contigo, porque seguro que alguna marca te va a gustar. Pero además, el perfil es mucho más actual. No tiene nada que ver. La iluminación ya no son pantallas. Son pantallas transparentes para no entorpecer en la tienda, ¿vale? El poner un iPhone y poner una pantalla es para esto, lanzar un mensaje personalizado para conectar con las personas. Es lo importante. A partir de ahí, luego tiene que estar la tecnología para aplicar al servicio. Si no complementas una cosa con la otra, el proyecto no va a funcionar. Por eso os decía antes que se están probando muchas tendencias y incluso cada marca está probando la suya, ¿vale? Contaros, este es uno de los últimos. Es más, este se presentó la semana pasada, con lo cual os invito a que paséis. Y veáis la diferencia. Podéis comprar, igual que en el Guau, que tantos, no sé si lo conocéis, de Dimas Jimeno, que también está en la calle Gran Vía, podéis comprar en un espejo, os entregan la prenda ya no para que venga una máquina como en el otro, sino te viene una persona y te la da, ¿vale? O sea, te está atendiendo incluso una persona sin perder ese contacto humano que es importante dentro de una tienda. Al final, para comprar por internet, yo tengo ahí a mi hija y dice, bueno, si yo si voy a la tienda es para que me atiendan. Si no, ya compro yo desde casa. Está Amazon, Vinted y todos estos, que yo desconozco también, tenéis que disculparme. Este es un sector completamente distinto. Este proyecto es un proyecto que todavía se está fraguando. Aquí nosotros lo que ayudamos a la liga es a conceptualizar algo que hicieron en diseño, ellos crearon un diseño de imagen, dijeron cómo voy a conectar con las personas, cómo el fútbol tiene una serie de atracción, pero tiene un nicho acotado, ¿vale? Y además, cada vez más, la parte del videojuego está creciendo precisamente en las nuevas generaciones. Bueno, ¿cómo conectamos con esta gente otra vez y cómo traccionamos y generamos ingresos? Bueno, pues lo que han creado es un concepto de Sport Bars. Han copiado un modelo, el modelo de negocio que existe desde hace muchos años en Estados Unidos, ¿vale? Donde se reúnen porque hay muchos más deportes y son forofus. Si habéis estado allí en alguno o habéis tenido la oportunidad, veríais que todos los días está lleno a partir de las 6 de la tarde, pero cientos de personas en un entorno para ver, no es solo en un bar, multideporte. Bueno, pues aquí se ha hecho un poquito lo mismo, pero un concepto mucho más evolucionado, mucho más cuidado, ¿vale? Donde se pueden producir, se pueden provocar eventos, tenemos un entorno donde vemos el fútbol, donde se cambia el escenario completamente con la iluminación, la iluminación es totalmente controlable, dimetizable, ¿vale? Pero está sincronizada con los contenidos, de forma que se le han creado una serie de escenarios que en función también del público que está, se cambia el aspecto del entorno. O sea, se llega a cambiar incluso los escudos de los equipos según el partido que se esté jugando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se ha generado un entorno para poder tener esta atracción y para así sea muy atractivo, de museística dentro de un bar, ¿vale? Entonces, puedes ver todas las camisetas de todos los equipos, hacerte fotos virtuales, puedes, de hecho, disfrutar de sonido envolvente, donde te pones a ver el partido en eso que es una bancada y realmente tienes un sonido envolvente, que en este caso ha colocado D&B, gran fabricante, no sé si lo conocéis, pero me imagino que los que están en el audio, miro para ti, técnica de sonido, seguro que sí. Bueno, pues aquí hay un son escape montado y lo que hace es que el balón realmente te está dando la vuelta, con lo cual cuando te posicionas en el medio no te quieres marchar, ya os lo digo, esta es la experiencia. Y también han buscado la ubicación. El primer impacto que lo han querido crear es que fuese entretenimiento. Entonces, ¿qué han hecho? Pues buscarlo en Por Aventura. Lo han sacado fuera del parque para que pueda ir todo el mundo y lo que han hecho es crear un restaurante, pero realmente es un restaurante, ¿eh? Fijaros. Os puedo contar una anécdota de esas que le gusta a Joab. En este, nada más abrir, en el primer partido derbi Madrid-Barcelona, fijaros qué dato más curioso, vosotros pagaríais por ir a cenar, no la cena, que eso ya sí, va a ser un restaurante, pagaríais por ir a un local a cenar, luego que os cobren aún encima. No, ¿verdad? Bueno, pues aquí vendían las entradas para el derbi Madrid-Barcelona para que fueses a cenar a 25 euros, 425 personas y lleno total. Con lo cual, veréis si eso genera ingresos o tracciona, es decir, es un modelo completamente distinto, completamente distinto, de un restaurante. Es decir, nadie, dices, puede haber en el diverso, porque vas por la cocina, aquí no vas por la cocina, vas por el entorno. Vas por la experiencia. Vas por la experiencia. A ver, tú pagas a un portaventura, vas a Disney para ver cosas y vivir experiencias. Correcto. Y aquí la experiencia se ha creado con el entorno audiovisual. Lo que se ha creado realmente es unos contenidos brutales, una sincronización de todo el espacio entre contenidos y espacio físico brutal. La luz del césped cambia en función de los horarios, si es de mañana para desayunos, para la tarde o para la noche, o si hay un evento. Luego tiene un espacio que os mostraba antes, que es este, que es la liga. Entonces generan competiciones. Entonces, realmente, ahora que todos los youtubers, todo este tipo de perfil de gente, que influencers se les conoce, pues todos ellos pueden participar y lo que hacen es participar online con las personas que están en el entorno. Y al final promueven que estés en contacto con el fútbol. Cuando en realidad ellos se dieron cuenta de que estaban perdiendo afluencia al estadio. O sea, cada vez el perfil de los que íbamos al fútbol éramos más mayores. Cuando de pequeñitos lo que nos gustaba era el fútbol, el fútbol, el fútbol. Es real. Contaros algún otro, ¿vale? Bueno, este simplemente lo he puesto para que vieseis. Este también lo podéis visitar. Este es el segundo que se ha abierto. En concreto está en Gran Vía, ¿vale? También. O sea, que si vais, hacéis el Wow, luego el Springfield, y luego el de Gran Vía. Ya coméis. Y ya... Y además, oye, no cobro, ¿eh? Realmente yo no cobro de las marcas, ¿eh? Pero bueno, los vid los tres, si os podéis hacer una idea seguro de por qué aplican tecnología. De hecho, son inversiones potentes. Quiero decir, al final, un local de estos, pues por ejemplo, os puedo decir que el desarrollo tecnológico de Por Aventura se ha ido a 3 millones de euros. Quiero decir, son proyectos muy, muy, muy impotentes. Muy potentes, ¿vale? Donde la ingeniería pesa mucho, ¿vale? Y además, está completamente integrado en el espacio. No son elementos aislados, ¿vale? Esto provoca todavía una sensación mucho más allá. Contaros algún otro. Este es el más visto. Lo conocéis. Pero sí lo he puesto para poder contaros. He puesto este y el siguiente, que son dentro de la misma cadena del grupo Inditex. Pero para poder contaros eso de las estrategias que os comentaba. Es decir, cada compañía sigue una estrategia distinta con el audiovisual. Bueno, no. Pues cada marca sigue una estrategia distinta con el audiovisual. En el caso de Zara, lo ha hecho simplemente para seguir conectado al público. Veis que ha ido cambiando el restyle de las tiendas, la última plaza de España. Aplica mucha tecnología, pero el concepto de pantalla también ha ido cambiando. Yo os he puesto imágenes de lo que es el estándar, ¿vale? No las tiendas experienciales, que ellos hacen y se conocen como flagship, pero la tienda estándar. ¿Por qué ponen pantallas tan grandes? Pues simplemente para conectar con las personas, generar impacto de marca, ¿vale? Están buscando branding. Nada más. En cambio, en el caso de Oisho, las pone, ¿vale? Para tener, asociar a un perfil diferente de cliente, ¿vale? Lo único que cambia es el contenido, ¿vale? Fijaros que están completamente integradas en el espacio, no hay rebordes, no hay nada que salga. Es más, os puedo decir que la modulación se hace a medida para ellos, ¿vale? Con lo cual, hay un gran coste de ingeniería. Pero hacen estas superinversiones por algo. Y es porque realmente tú acudes a las tiendas cuando tú haces una inversión muy potente y tienes 500 tiendas. El problema está en que la marca pueda financiar ese proyecto. Pero realmente, cuando lo financia, el retorno de inversión es inmediato. Conectas con las personas, es algo. El visual tiene algo. La compra por impacto, tiene algo. Y sobre todo, que la estrategia, por ejemplo, de Oisho, es promover la combinación de productos donde antes no existía. Por eso, en el tamaño que lo hace. Las tiendas de Oisho, si las veis, es ropa interior, sobre todo de mujer, no sobre todo, sino 100% de mujer. Y son tiendas pequeñas. Realmente. Pero si os fijáis, esa pantalla tiene 5x5. Esta también está en Madrid, está en la calle Hermosilla. He escogido las fotos, ¿eh, Joab? Para que el que quiera pueda ir a visitarlas. ¿Quién pone una pantalla de 5x5 en una tienda de 400 metros cuadrados? Bueno, pues realmente, porque ahora están con la tendencia del Oisho gym, ¿vale? La ropa de deporte, que era un sector no nativo para ellos. Y realmente, lo que quieren es promocionar y que tú vivas esa experiencia como si fuese en tamaño real. Y está funcionando francamente bien. Importantísimo de todo esto que os digo. Está muy bien contarlo, decirlo de estrategia que decía Joaf y que bien me ha presentado, pero lo importante de lo que hacemos es que medimos los resultados. Cuando hacemos un proyecto, primero, lo diseñamos, ¿vale? Lo pilotamos, lo construimos, lo desplegamos y medimos el KPI. Con lo cual, una vez que tenemos la medición, sí que permite que el cliente pueda desarrollar nuevos proyectos. Que lo que más le cuesta al cliente, ¿vale? Por eso, de hecho, esta conferencia viene a esto, a promover, lo que más le cuesta al cliente es tomar la decisión. Y por dos cuestiones, me imagino que en vuestro sector, vuelvo a mirar, como productora, cuando hacéis una producción muy bestia, si lo hacen los Rolling Stone está muy bien, igual si lo hacéis dentro de vuestro entorno, dicen, estos están locos. Pero realmente es lo que necesita el cliente, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pues eso es lo que pasa con las compañías. Entonces, veis exactamente lo mismo, pasaron de un formato del tamaño pequeño, que era lo que quisieron meterse en la digitalización, se midió el KPI y se pasó al resultado de montar pantallas extrabrutales. La que estáis viendo ya no es en Madrid, es en Milán, pero os invito a que si estáis en Milán paséis a verla. Es más, es toda la pared, es una tienda de dos pisos, y es toda la pared del cañón, el cañón que veis es transparente y se ha puesto el cañón transparente para que se vea la pantalla. Y es más, esto tecnológicamente es un desarrollo alucinante porque la pantalla está completamente pegada, es decir, se despega y se pega por un tema de estructura, no hay estructura metálica, no hay nada, está pegada a la pared directamente, con imanes, literalmente. está claro que los chasis en este caso de esa pantalla son en fibra de carbono, con lo cual eso incrementa obviamente el coste, pero había una limitación que realmente para poder integrarla, esto es un edificio protegido y no se podía meter más carga, ¿vale? No le podíamos meter más carga, entonces como no le podíamos meter más carga había que diseñar algo muy específico, bueno, pues se acudió a buscar algo que aligerar lo máximo posible. Es una pantalla de LED que tiene un expensor de dos centímetros, ¿vale? y en un pitch 1,9, con lo cual imaginad la resolución, ¿vale? En las fotos siempre se ve bonito. Conclusión de todo esto que os hemos contado. ¿Qué intentamos conseguir? Bueno, pues un poquito todo esto que os he ido diciendo se resume en persuadir a compradores, desarrollar las ventas, fidelizar, impactar, con lo de canalizo el mensaje, dinamizamos la comunicación porque no estoy lanzando siempre lo mismo, al final cuando vemos una pantalla se vuelve un cuadro, se vuelve un tótem como esto porque ya estamos acostumbrados a que esté ahí. Entonces, eso no puede suceder, ¿vale? Optimizamos los espacios, sincronizamos contenidos de forma que todos nuestros espacios tienen el mismo contenido en tiempo real, informamos instantáneamente, cuando lanzamos una nueva campaña ya la estamos transmitiendo, tenemos un canal de comunicación que aunque no lo he puesto ahí que sí es adaptar a la omnicanalidad pero eso es para monetizar, realmente un canal de comunicación que es transversal desde que empiezas en el internet y acabas en la tienda física, ¿vale? Mejoras la experiencia y sobre todo y el más importante que minimizas el impacto del gasto. Con lo cual, está claro, no sé si os ha convencido y ahora me encantará que me preguntéis alguna cosa, pero está claro que solo diciendo estos titulares, aplicar tecnología es rentabilizar tu negocio, y poco más, salvo que me queráis hacer alguna pregunta, yo por mi lado no sé si os he aburrido, si ha sido entretenido, si habéis aprendido o no y si queréis preguntar algo me tenéis a vuestra disposición. Yo sí pregunto algo. Pregunta. La importancia de la iluminación, ya que tenemos aquí iluminadores, dentro del retail. Brutal. Y es más, dentro del retail, os voy a contar, volvemos al caso de Inditex y por qué son los especialistas. Inditex para poder lanzar el e-commerce, por eso fue el último en entrar en e-commerce, fue el último, bueno, simplemente deciros que ahí tenéis mi contacto por si queréis comentar algo, consultar o cualquier cuestión, me tenéis a vuestra disposición. La pregunta es brutal, porque realmente, fíjate, Inditex lo que hace es tener una cámara de color para probar los colores de los tejidos realmente, para eso luego transportar la tienda. El tú un color no lo vas a ver exactamente igual dentro de la tienda, ¿vale? Aquí me dirían los iluminadores, pero dentro de la tienda no lo vas a ver exactamente igual que en una pantalla o un monitor, ni las texturas. Entonces, la importancia de la iluminación es brutal. La iluminación, la temperatura de color de la iluminación es iluminar las prendas y que cobren protagonismo las prendas sin que pierda protagonismo el espacio, es algo que, bueno, que realmente es que hay que estudiarlo, ¿vale? Lo fácil es coger y meter 7 millones de focos y venga, ya tenemos blanco, ¿vale? Pero, sobre todo cuando salimos y de ahí indicáis las tiendas que sean cada vez más blancas para que el protagonismo lo tenga la ropa, ¿vale? Pero, si cogemos el 90% del resto del mercado, no tienen un modelo de este tipo. No lo tienen porque no son tiendas blancas. Entonces, iluminarlas es súper importante en función, la distribución de las prendas con que tú puedas cambiar ese color para que resalte el color de la prenda, se vea la textura de la prenda, es fundamental si quieres que incremente, o sea, que incrementen tus ventas realmente. No os dejéis engañar, ¿no? Básicamente. es que es la realidad. Si tú entras en una... Claro, ¿no? Es... No, imagino que incluso la temperatura de color varía, depende de la estación del año, de la temporada o de... Claro, si tú tienes una tienda monocromática no tendrías por qué, ¿vale? Bueno, ahí los grandes, en función del contraste que tenga con el resto, ¿vale? Pero la tienda es monocromática, al final tienes un color neutro de base, pero cuando tienes contrastes de colores o sobre todo interacciones con pantallas que generan contaminación lumínica en el espacio, ahí en las fotos de Oisho os mostraba, ese es el mejor ejemplo. Aquí los monitores de Oisho, realmente que veréis siempre que vayáis a una tienda de Oisho vais a ver una serie de monitores en otras cajas, esos monitores, todos los mostradores tienen unos focos, ¿vale? Y el mármol es blanco. Los focos, como si tú los apuntas al mármol, resulta que te generarían un brillo que es muy molesto, pero el mármol se tiene que ver, entonces para hacer eso y que no haya halos se apuntan contra los monitores, ¿vale? Los monitores no pueden ser un monitor cualquiera porque si no nos generaría esto que está pasando en este mismo, el efecto espejo, ¿vale? Eso es porque, bueno, es una cuestión que se llama Neisel, que es la opacidad realmente del panel que estamos trabajando y en función de la opacidad que tenga el efecto espejo va desapareciendo, ¿vale? Entonces utilizan monitores para que tengáis en cuenta la importancia de la iluminación. Hemos tenido que, como la importante es la iluminación y que esté bien iluminada la tienda, hemos tenido que elegir monitores de centro de control para hacer cartelería digital. O sea, imagínate si es importante la iluminación. Yo lo que veo es que además el cliente no se para, se diseña un concepto y lo traslada, queda muy bien en el render y luego lo traslada. Y aquí sí que es donde entra nuestra figura, es decir, o la mía en este caso, que es decir, bueno, esto se puede construir pero con esto, con esto y con esto no se puede construir con cualquier cosa, ¿vale? Son matices importantes porque además de todo eso que os he enseñado, si no elegimos bien las piezas en la parte de ingeniería, el efecto que vamos a obtener es el contrario. Con lo cual, en vez de rentabilizarlo, lo que estamos es dinamitando nuestro propio proyecto. Y en esto todavía nos queda mucho camino para educar. Bueno, el abuso de la tecnología es una de las cosas también que hay que controlar. Hay otra tienda que voy a añadir, experiencial, que hay en Barcelona, la de Leftys, en la cual para técnicos de sonido también, en ese sentido, hacen conciertos, vienen DJs a una tienda de ropa, tienen una parte de gaming, videojuegos, No solo hacen conciertos, perdona, sino que, y es un muy buen ejemplo, sino que además, eso que os decía de sincronizar los contenidos, cuando hacen un concierto lo retransmiten al resto de los Leftys del mundo. Esto es, hacen un streaming, lo capturan y hacen un streaming y lo lanzan a su hilo musical del resto. Vale, le inyectan una cuña diciendo de lo que está sucediendo en una de sus tiendas, con lo cual, fíjate tú lo que han pensado. No, no, claro, en ese momento, si hay un DJ y un concierto, si quieren, lo pueden hasta emitir en directo en otra tienda, yo que sé. Efectivamente. Es una evolución al final de la experiencia. Bueno, la experiencia de cliente hoy en día, al final, yo insisto, si todo lo podemos comprar por internet, todo, absolutamente todo, no sé si estáis de acuerdo, pero se venden coches en AliExpress, quiero decir, ya no solo en Amazon, sino en AliExpress. Bueno, hay marcas de coches que solo venden por internet, solo, y tú dices, pero ¿cómo es posible? Sí, los Linko, Western, ¿no? Los Linko y hay otra americana también. Tesla también. Tesla tiene concesionario. Ahora sí, ¿no? No, 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 puedes hacer la pre-reserva, pero la venta la puedes hacer en concesionario. Otra cosa es que ¿dónde están los concesionarios de Tesla? Es como el único taller que hay en España está en Santander para cambiar las baterías. Mejor que no se estropeen, que cambiéis el Tesla, o sea, seguro. Luego hay una, en Barcelona también, la que hizo Admira, la Dark Store, que es una tienda de la Dark Web, la Dark Store, donde tienes productos que los estás, es como subastas de como productos muy únicos, Nas, Nike, que solo están en... De hecho, hay otra compañía que ha utilizado las pantallas para hacer como hacíamos antiguamente la bolsa, aplicando tecnología, que ha sido los de las criptomonedas. Es decir, han generado, no sé si lo conocéis, un criptobar. De hecho, está expandido, aquí en Madrid ya hay dos, pero está expandido allá a nivel nacional. Un criptobar, es decir, para que esté subastando, comprando monedas o interactuando como broker de monedas de monedas electrónicas, es decir, tanto Ethereum como Bitcoin, etc, etc. Buscan mejorar la experiencia. Yo el otro día, hace nada, hace dos días, tuve una reunión con el grupo Pudge de los perfumes y han desarrollado también una tecnología que no la van a tener solo en sus espacios para sus perfumes, sino que en el mundo del retail también las van a meter para todos los... Básicamente es que cuando tú vas, yo que sé, a un primor a probarte perfumes, está ya comprobado que después de tres pruebas ya estás saturado y cuando entras ya no puedes más. tu sentido olfativo ya está saturado. Entonces son máquinas donde te desprenden los diferentes olores sin alcohol, ya no tienes que estar haciendo spray ni poniéndote nada. De hecho, Paco, es una idea con eso de Pudge, que hemos estado desarrollando un proyecto interno. Pudge, no sé si sabéis cómo se desarrolla una fragancia, pero hoy en día dentro del marketing sensorial, dentro de esto de las tiendas, también entra el marketing olfativo. Al final tenemos que hacer el 360. Nosotros evocamos recuerdos a partir de olores. Esto sí que está demostrado. Entonces, cada compañía, cada marca quiere tener su propio olor. Bueno, desarrollar solo la esencia para poder hacer un perfume personalizado, no sé si sabéis lo costosísimo que es, pero os hablo de millones. Una esencia. Una esencia es un frasquito así, que es esto de lo que tú hablas. Ellos lo que hacen, luego eso lo mezclan con bases de alcoholes para generar el perfume, que por eso es por lo que nos saturamos. Entonces, lo que han desarrollado es un proyecto donde es base neutra en alcohol y tú lo que estás olfateando es la esencia, con lo cual tu olfato se limpia muy rápido y así puedes hacer más. Y os cuento lo contrario, por ejemplo, los Primor, cualquier perfumería, Douglas, bueno, todas las que conocemos, realmente, fijaros que nunca, nunca, nunca va a tener nada de olor propio de la tienda. Es increíble, pero, ¿por qué? Porque no entrarías, realmente, no entrarías. Y vuelvo a lo mismo, lo que decía Joab, hay que ser cuidadoso, porque lo mismo que pasa con los perfumes pasa con la tecnología. No debemos ser exagerados con ella, no debemos, porque podemos alargar toda una fachada con un LED y no generar el impacto deseado, porque no, porque tengamos toda la fachada no vamos a entrar. Lo que hay es que marcar, y ahí es donde defino otra vez, una estrategia, una estrategia con el contenido, una estrategia de qué queremos obtener, marcar el fin, ¿vale? Y medir el rendimiento de todo esto, aplicando la iluminación y solo midiendo que con este cambio que estoy consiguiendo, ¿vale? Con esta tecnología que aplico y todo es tecnología, el IPTV, la iluminación, los datos, todo es tecnología, hasta luego. Con lo cual, es muy importante no abusar de ella también, ¿vale? Todo tiene que ser, eso lo dijeron ya los antiguos sabios, en su justa medida, como el vino, ¿no? Lo justo es lo más rico. Pues nada, yo no sé, ¿tenéis alguna pregunta o algo a Diego? O a Joaf, ¿eh? No, a mí no, yo no soy tan importante. Tú de esto sabes tan importante, tú de esto sabes más que yo casi, con lo cual... ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo? ¿Quieres preguntar algo, compartir algo? Hola, yo soy Juan Felipe. Hola Juan Felipe. Por el mundo de la iluminación, que es a lo que yo me dedico igual, me interesa un poco de conocer tu empresa, ¿qué tipo de iluminador contrata o trabaja? Porque me imagino que es algo más arquitectural, ¿no? No, de hecho, dentro de nuestro core, ¿vale? Tenemos tres tipos de iluminadores, dentro del ámbito de la iluminación, no son iluminadores, perdón, tenemos un arquitectural, ¿vale? Porque diseña y ese realmente viene con el concepto de iluminación, pero desde arquitectura, ¿vale? Y lo que ha hecho es especializarse dentro de nuestra casa en la parte de iluminación. Tenemos un lighting designer, que al final lo que diseña son efectos, ¿vale? o de espacios y luego tenemos dos iluminadores técnicos que lo que hacen es trasladar al espacio eso que ha diseñado el tercero, ¿vale? Es decir, tenemos los tres perfiles de cara que, como hacemos toda la capilaridad del proyecto, en cada fase tiene que intervenir uno diferente, con lo cual no solo puede haber uno, puede ser muy polevalente, pero nunca se da para todo, ¿no? Y además son campos muy extendidos, como sabrás. Sí, no, nada, me parece súper interesante y esto me imagino que tú montas, es una empresa de un socio, de muchos socios, de un equipo grande, ¿cómo se funciona? No, en este caso, mira, en la compañía son tres unidades de negocio, nuestra compañía, somos 256 personas, ¿vale? Y es una empresa familiar, nació hace, no venía aquí a contar la historia de nuestra compañía, pero te agradezco, nace hace 33 años, ¿vale? Y lo que ha ido incorporando a lo que somos hoy, lo que ha ido incorporando son unidades de negocio independientes, incluso que la tecnología que se incorpora hace 20 años, yo llevo 19 en la compañía, con eso te digo todo, se incorpora hace 20 años, pero por petición del cliente, lo que hemos sabido captar es la necesidad, ir por delante y lo que hemos sabido hacer es contratar profesionales, por ejemplo, cuando yo entro a la compañía, yo venía del sector del espectáculo, es decir, de hacer instalaciones donde más se consumía audiovisual, en los bolos, en los grandes eventos, etc, etc, venía de ese mundo y me pasé a la parte de instalación fija, ¿vale? Entonces, eso sí, y eso se ha ido desarrollando y lo que hemos hecho es ser capaces de ahora de tener toda esa transversalidad. Nada, no era buena, me parece una grandísima idea. Bueno, gracias, no creas, 33 años y 20 todos los días gastando las zapatillas, que no es fácil, pero bueno, gracias. ¿Alguien, alguna más? No. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, tampoco. Gracias.